Bueno, pues buenos días a todos y gracias por acompañarnos. Alcalde, Paco, muchas gracias. Presidenta de Diputación, Paco, por estar hoy aquí, porque entiendo que es un día importante para Zamora. Estamos firmando hoy el convenio de los fondos europeos para la provincia de Zamora, con el ayuntamiento y con la diputación. Fondos que desde el Ministerio de Asuntos Sociales se asignan a la consejería por valor para estas tres anualidades de 150 millones de euros. Llevamos trabajando con las dos entidades locales, tanto con el ayuntamiento como con la diputación, desde el mes del febrero, el mes de marzo, en el que el Ministerio nos indicó las líneas y los proyectos, la tipología de proyectos que se podían financiar y que podíamos presentar a Bruselas. En las directrices que nos marcaba el Ministerio se establecía que el 15% de los fondos deberían destinarse a las entidades locales. El presidente Mañueco tiene una especial sensibilidad con el mundo rural, tiene un compromiso con el mundo rural de nuestra tierra y nos indicó que desde la Consejería de Familias se destinara como mínimo el 20% a las entidades locales, a las entidades de nuestro territorio, que son las que más conocen y mejor la realidad de nuestros pueblos, la realidad de nuestras ciudades. El importe total que se va a destinar, de ese 20% para estos proyectos, es de 30 millones de euros en estas tres anualidades. Como les digo, desde el mes de febrero, el mes de marzo, se lleva trabajando con las entidades locales para presentar los proyectos, sobre todo en dos grandes bloques, en dos grandes apartados. Por un lado, el de mejorar la accesibilidad tanto a los edificios como a través de las nuevas tecnologías y, por otro lado, el de los cuidados de larga duración, concretamente en la implantación de este nuevo modelo de atención residencial, que se engloba dentro del marco de atención a la dependencia 5.0 que estamos impulsando y que estamos implantando. En este sentido, los fondos en el convenio que hemos firmado hoy, un millón de euros corresponde a la Diputación, les indicará el presidente los proyectos concretos a los que se va a destinar y 264.000, algo más de 264.000, son del Ayuntamiento de Zamora. Quiero poner encima de la mesa el compromiso permanente por proteger a las personas más vulnerables, por la modernización de los servicios sociales y, como no puede ser de otra manera, esto tenemos que hacerlo en colaboración con las entidades locales, con las entidades del tercer sector. Me lo habrán oído decir siempre porque es la realidad. Si algo hace que los servicios sociales de Castilla y León tengan la nota que tienen y se sitúen siempre a la cabeza de España, es porque los servicios sociales son de todos. Todos nos implicamos y todos participamos. Las entidades del tercer sector, las entidades locales, los ayuntamientos, las diputaciones y la Junta de Castilla y León. En ese compromiso permanente por incrementar los fondos a las entidades locales, hace poco aprobamos, hace apenas unas semanas, en Consejo de Gobierno una nueva adenda de acuerdo marco para los próximos tres años, 67, más de 67 millones de euros, que lo que va a permitir es reforzar la ayuda a domicilio, 39 millones. Es importante señalar que en Zamora hay cerca de 4.000 personas que tienen ayuda a domicilio, 3.931. Va a permitir reforzar, por ejemplo, con las diputaciones los programas Crecemos. Hay 31 en la provincia de Zamora, en 31 municipios, con 470 plazas y 43 profesionales, que es lo que ayuda a fijar población en el mundo rural, apostar por las familias, apostar por la conciliación, por darle esas medidas de conciliación, y apostar por el empleo vinculado tanto a los programas de dependencia como a los programas de conciliación. De esos 67 millones, la provincia de Zamora recibe 5,2 millones de euros en los próximos tres años, uno y medio, el Ayuntamiento, y 3,7 en la Diputación de Zamora, lo que hace que el acuerdo marco se eleve hasta cerca de los 40 millones de euros. Como les digo, es fondos para las personas, para las personas más vulnerables, para ayudas a domicilio, para ayudas a emergencia, fondos para los Crecemos, fondos para programas de violencia de género. Ese es nuestro compromiso, esa es la línea en la que vamos a seguir trabajando, es el compromiso del presidente Mañueco, las personas, protegerlas, ayudarlas, facilitarles el día a día, y facilitar que se asienten en nuestras ciudades y que se asienten en nuestros pueblos. Agradecer, como les decía al principio, tanto al Ayuntamiento como a la Diputación de Zamora, la implicación permanente que tienen en los servicios sociales, porque realmente todos pensamos en las personas y todos lo estamos haciendo por las personas. Muchas gracias. Gracias.